Música Decía Juan XXIII Jóvenes del mundo Piensen Ahí no acaba la frase Jóvenes del mundo Piensen En lo que sea Para hace 50 años No se le mueve una coma Decía el gran Ignacio de Loyola El buen Nacho Frente a grandes decisiones Gran paz Música 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 Aprende de tu pasado Para eso está ahí No importa la edad que tengas Aprende de tu pasado Que digo en tus ancestros Pero aprende de tu pasado Decía Napoleón Que el que no aprende la historia Se condena repetir Aprende de tu pasado El pasado está en su lugar Si te empuja Si te empuja y te anima a vivir Lo único con lo que sí cuentas Tu presente Si el pasado no te deja vivir Tu presente Hay que ponerlo en su lugar Eso se alcanza Pero el futuro Despreocúpate No existe No existe Miren Si el mundo se acaba El 21 de diciembre Hay que verlo Por el lado positivo Nos vamos a ahorrar Un dineral en regalos La verdad Veámoslo En buen plan En buen plan Hasta la economía Sale de alguna forma Beneficiada Los que saben El códice maya Pregúntenle a un experto Los que andan hablando Pero saben que los mayas Hablan de una nueva era No de un final Ahora por otro lado La lógica es Que a los mayas Se les acabó la piedrita Hasta ahí llegaba El hardware operativo De aquel entonces Y no había más que decir Que allí empezaba Otra época Punto Dios no te va a decir Tu futuro Mi querido joven Porque Dios es Tu futuro Pero Él vive En tu presente Él vive en tu presente La vida va a tener Buenas y malas Si no, no sería vida Entonces, bueno Vive Todos los hombres Se mueren Todos los hombres Quieren vivir Un día a la vez Nadie pide más velocidad Un día a la vez Lo pidió el maestro Un día a la vez Y bueno Cuando las cosas salgan Alejate Disfrútanos Celebren Cuando no salgan Pues tienes el chance De ponerte triste De enojarte Tienes todo el derecho De enojarte Lo que te estoy diciendo Es que cuando estés enojado O enojado Que no siempre es andar así De ogro Es también tragarse Una buena reunión Y que se quedas Hasta en depresión Cuando estés enojado O enojado Es lo que quieras Patalea Berrea Cerebralía De la madre Fuera de temporada No hay problema Pero no tomes decisiones Cuando estés enojado O enojado A los papás Nos han dicho Se acuerdan Señora Señor Si su hijo le falla Cuente hasta 10 El consejo En pueblo La cuenta es pésima Es posible Alguna vez No le digo Para lo quemado O a mis hijos Le digo con una llave Se me dice Papá Era muy importante Para ti el auto Contar hasta 10 No alcanza A los papás Yo les aconsejaría Cuente Cuente Y sigan contando Que más que Es tuve un número nuevo Síganle Síganle El rato va a ser Más importante La cuenta Que la enojada Que estaban echando Enojate Pero no Salpiques Cuando estés enojado O enojado No tome decisiones En el hígado No piensa Sería como la chiquilla Que acaba con su novio No la calientan El sol Y dicen No A mi nadie me quiere Yo ya te voy con las mojitas ¿Qué culpa tiene las mojitas Mi reina? Vamos a ir Entre los casos Donde van los llamados Entonces aterrizando Aparte de tu pasado Vive lo único Que puedes vivir Tu presente Pero en el futuro Despreocúpate Un día a la vez Cuando estés Enojado O enojado No tome decisiones Y por favor Te lo pido Con el corazón En la mano Y a tiempo Cuando estés feliz Cuando estés feliz No prometas No se te ocurra Una prometa Bueno, mira Esto no cambia Desde la frontera Con México Para abajo Hasta el Cabo del Horno No cambia Hay hasta ladroncitos Que se persinan Porque es tu primer robo Para que le vaya El resto del día No, por favor Ahora Si hay un lugar Donde nosotros Hemos corroborado Que la gente Se persina Mejor que si fuera La plaza de San Pedro Con todo Y el Papa presente Sigue siendo Un avión Ahí hasta el más ateo Dice Pues No vaya a ser Hace unos años Nos regalaron Estábamos en Honduras Dentro del continente El país más pobre Para variar Muy lleno De gente buena Mucho sufrimiento Pero muchas gracias También Y volábamos Bueno La opción era Ir a un pueblito A misionar Con unos misioneros mexicanos A un concierto Se llama Blanchito El pueblo La opción era Tres días de río O Casi una hora De helicóptero De esos helicópteros Que los gringos Desechan Y amablemente Nosotros Para que no los tiren Se los compramos Este Cuando vimos El helicóptero Pues fue más fuerte Que nosotros Y dijimos De veras Es muy lento El río Y todo el río Pues sí El capital Se dio cuenta Que andábamos nerviosos Por más que poníamos Caray que no Entonces empezó A vacilarnos Ah, pero no pasa nada Relájense Estoy muy inseguro Vamos y venimos No pasa nada De veras Miren Solo dos consejos Que sí tengo que darles Cuando salgan No levanten la cabeza Porque no la pueden Volver a bajar Pegada Y segundo Cualquier emergencia Que no va a pasar Yo les aviso Porque las paredes Que están aquí Están sobrepuestas Entonces nada más Empújelas Eso que dices No me ayude Compadre No me ayude Total bueno Ahí ya pasó La broma Y la dicharachera Y Cuando ya estaba A punto de despegar Se le ocurrió Bueno, más que se le ocurrió Creo que era su santa práctica Cosa que se agradece Rezar Yo supongo Que más de un piloto Lo hará Cosa que uno agradece A fin de cuentas Más que ahora Los tienen encerrados Con jaulas antilocos Y no los ves Pero este Lo teníamos enfrente Traía un casco blanco Gigantesco Como la hormiga tónica Baja la cabeza Poco Y se pone En una oración Pero profundísima Al punto que los demás Hasta hicimos Por verlo Un sistema Nada más Que la cerró Con una Persinada Hiper Super maravillosa Así Total Cuando lo vimos Los demás Dijimos No, pues sí De tiro Había que entrarle Otra cosa Que haría un católico No estoy hablando De usted Es verificar Su horóscopo Del día A ver Cómo le va a ir Y cómo va a estar El día Mira, básicamente Cuando tienes miedo Del futuro Es porque Por matemática No estás viviendo Tu presente Cuando no vives Tu presente El futuro Es un cajón De miedo Si no has sanado Tu pasado Queda igual Haciéndote bronca Queda sin un sándwich Entonces el chiste El vivir Para que lo demás Se acomode Entonces Por supuesto Que no estamos Hablando de gente mala La gente Que cree en los horóscopos No es gente mala Quede claro Y en actas Que lo estamos diciendo No por creer Cosas estúpidas Eres malo No es lo mismo No aplica De hecho Aquel año Fue la partida De mi madre En el cielo Bueno, etcétera Cosas que puse En la canción Mi sorpresa Fue que cuando Le empecé a cantar Que fui primero Con pequeño Mi grupo De comunidad Un grupito De oración Y hasta Luego ya llegó A conciertos Pero lo que me sorprendió Era la reacción De la gente Había gente Que cuando la cantaba Casi saltaba Del asiento Y decía Sí, Martín Esa canción Esa canción Es mía Uno agradece Que la raza Se identifique ¿No? Le puse Algunos versículos Escondidos Aclaro Están En tu Biblia Y en la mía Te lo digo Porque alguna vez En algún concierto Se me sacó Una señora preciosa Y me dice Ay, Martín Qué bonito Que dice su Biblia Señora Dices igual que la suya Nomás Lea la página Está un pasaje Bien incluido Romanos 8.28 Para que lo peguen En el refri Todo Lo que le pasa A los que aman A Dios Es para su bien Porque Dios Así interviene Para que así sea No es así nomás Repito Todo No casi todo Lo que le pasa A los que aman A Dios Por otro sindicato No respondemos Por eso sí Es para su bien Porque Dios interviene Usted conoce El refrán De la calle ¿A poco no? No hay mal Bueno, si ya se sabe El refrán Aprendas el versículo Nomás tiene que completarlo bien Hombre, ya está la vuelta Es Dios Que mete la mano Todos los días Todos Gracias a Dios Está la fecha En el Facebook Hemos estado poniendo Un proverbio Al día Según la fecha Solo para que lo lean Ni siquiera es para que recen Con eso Y Sabiendo que los jóvenes De hoy Leen constantemente Como cinco libros Al mes Entonces hemos puesto También para que lo oigan Si no, no va a haber manera Entonces el proverbio cuatro Que es de los más famosos Dice Dios Al hijo que ama Lo corrige Repito Dios Al hijo que ama Lo corrige Si ese versículo Ahora que lo estoy diciendo No te produce nada Es porque estás pensando En otra persona No en ti Me explico Dios al hijo que ama Lo corrige Ah, sí, sí, sí Qué bueno Sí, sí, sí Que lo corrija Que lo corrija Sí, para eso lo traje al concierto Háganme el favor Este Es contigo la cosa Dios Al hijo que ama Lo corrige Si ya entiendes eso Cuando llegue La corrección Para poner un nombre bonito Vas a cantar aquella Que era de los panchos Que era bolero Y vas a hacer canción De petición de intercesión Que dice Ay amor Ya no me quieras Tanto Porque te va andando Pues ahí lo vas poniendo Donde va Lo que eres Y lo que puedes llegar a hacer Es si entiendes Aceptas Y vives el proceso Que te ha tocado vivir En la vida Acércate siempre A esas personas Que son luz Que han pasado Por un montón de pruebas Y aún así La esperanza sigue en sus ojos La fe sigue en su sonrisa Y el amor En toda su persona No han sufrido menos De hecho La Biblia La Biblia es clara en eso Dice Soporta los sufrimientos No te dice Acepta Jesús Y gánate un carro No va por ahí Pero se trata de eso Todos los días Hace años En un supermercado Habíamos cuatro gatitos Esa mañana Y yo estaba En el pasillo De los cafés Y los tés Y al otro lado Estaba una señora joven Con un bebé también Chiquitín Año y medio Dos años Pero de esos Que nacen ahora Con otro chip en la cabeza Y el niño Le dice a la mamá En un tono muy Muy interesante Mamá Quiero una paleta Olvídense Por favor Ya no se usa Como se extraña Pero ya no se usa Quiero una paleta A mi la mamá Me cautivó Me impresionó Casi le pido un autógrafo Su capacidad De psicología De resumen Su capacidad De transmisión Comunicativa Al niño Para que él entendiera Si no hubiera un doble sentido No le dejara ningún daño Posterior en su trauma Le dijo con una claridad No Punto Ahora si usted cree Que ya acabó la conversación O no tiene sobrinos No tiene hijos O no trabaja con niños Ahí se arrancó Una alarma de incendios Y como éramos cuatro gatos En todo el super Era muy muy gracioso Porque cruzábamos en pasillos Y el enano tenía su carácter Pasabas y oías Pero no se la dio No, no Yo de verdad dije Ah Voy a un futuro Tiene este muchacho Voy a un futuro Porque le están cumpliendo Lo que le prometen No Y Dios funciona así Muchas veces Chicos Nos enojamos con Dios Porque No nos cumple Como si quisiéramos Mira Dios sabe Lo que quieres Pero entiende Mejor que nadie Lo que necesitas Y muchas veces No son la misma cosa Si tú quieres Echar a perder a alguien Dale todo Dale todo Dale todo Si quieres echar a perder A alguien Dale todo Y ya Con eso Y Dios es papá Pero no es paternalista Pongo un caso Para empezar a cantarles Esta maravillosa canción A mi familia Mi esposa Mis dos hijos mayores Y a mí Dios nos dio la confianza De regalarnos Un niño maravilloso Con parálisis cerebral Precioso Mi hijo menor Tiene parálisis cerebral Hago un paréntesis Muy bonito Yo quisiera No dejar pasar este rato Para Las familias Que tienen Niños especiales En sus casas Niños o niñas especiales En sus casas Animarlos Y decirles Felicidades Para niños especiales Dios siempre piensa En familias especiales Muchas felicidades Y con Pablillo Ha sido así Pablillo tiene problemas Para caminar Pero me ha enseñado A dar pasos firmes Muy firmes Tiene problemas Para ver Pero me ha enseñado A observar Cosa que no hacía Tan fuerte Como lo hago ahora con él Tiene problemas Para pensar Pero me ha enseñado A ocuparme No a preocuparme Cuando tienes una persona Especial en tu casa Entiendes que La discapacidad De la sociedad No los niños Pero Haciendo la suma Ya son 19 años Que tiene el chiquitín Haciendo la suma De todos estos años Descubro que Pablo Mi hijo Venía Discapacitado Para algunas cosas Pero perfectamente Capacitado Por parte de Dios Para partirme El orgullo En pedazos Y me río con Dios Porque es su plan Muy descarado En fin Era así Una verdadera vergüenza Lo que había pasado Con algunos sacerdotes De nuestra iglesia Y esconder eso Bajo la alfombra Es podrirnos No funciona así Acabamos de estar En Boston Hace un mes Y el obispo De ahí El jueves santo En el momento Del lavatorio De los pies Los doce Que estaban ahí Habían sido Víctimas De sacerdotes Pederas Así que imagínense Como fue ese momento En aquel momento Ahora Quede claro Y en actas Si Reconocemos Pero la mitad De la historia Es la mitad De la historia Tu y yo Conocemos a otros curas Que no son noticia No salen mañana En el periódico A nadie le importa Lo que hacen Huelen a ovejas Se la parten Con nosotros Son nuestros pastores Y no van a estar Ahí en la noticia Porque eso no es Eso no vende Eso es amarillo Eso no vende Ahora El mejor caso Que entra en este asunto Es curiosamente Pedro Estamos a punto De celebrarlos A los doce Por cierto Pedro Cuenta su Biblia Y la mía Que solo dos veces En la Biblia Solo dos veces Desde el griego En el Nuevo Testamento Aparece la palabra Brazas Así como la oye De hecho La única Biblia Que yo he visto Al español Que lo puso como es Es la Jerusalén Brazas Y la primera brasa Aparece en San Juan 18 Está Pedro Calentándose Hacía mucho frío Era de madrugada Estaba en mal sitio Ya llevaba dos negaciones Estaba lleno de miedo Sabía que se abría La boca de más Iba a ver cuatro cruces No tres Y ahí estaba Hacía unas horas Que Jesús le había dicho Pedro Te van a probar Pero vas a salir adelante Me vas a negar Y Pedrito No señor Discúlpame No yo jamás No hay peor tentación Que aquella En la que estás seguro Que no vas a caer Porque de esa no te cuides Y bueno Ahí estaba este muy seguro De lo suyo Pero ya se le había acabado La seguridad Llevaba dos negaciones Estaba muy lleno de miedo Estaba frente a una brasa Las brasas No es ni la llama Ni el fuego rojo Es el fuego cenizo Pero que quema Y en eso Se le acerca una mujer Tú estabas con él Y el Pedro No sé si lo sabía En ese momento Pero ella Era familiar Del soldado Al que Pedro Le había cortado la oreja O sea que era personal El asunto Tú estabas con él Y dice la Biblia Que no solamente Negó Sacó todo su vocabulario De pescador Que debía haber sido Muy florido Y dijo No yo voy a aceptar ¿Por cuál Es hijo de tal? No tengan problema Imagínense Si lo tuvo que haber dicho Nada más que cuando Estaban esas Canta el gallo El pobre gallito Estaba ahí Esperando turno ¿Ya? No ¿Ya? ¿Cuánto lleva? No ya casi Entonces ya Niega a Pedro Que entonces El gallo A Pedro Póngase las chanclas De Pedro Se le cae el mundo Se le cae el mundo Lo que dice la Biblia Que es un plus Que pocas veces leemos Es que él y Jesús Se podían ver Se podían ver No dice la distancia Pero se podían ver Y ya Jesús Estaba paliado Ya le habían dado La primera paliza Como en nuestra Iglesia católica El asunto de la culpa A veces sobrepasa Más de lo estimado Hay gente que en la Biblia Todo lo dice Por mi culpa Por mi tantísima culpa Eso que tienes que decir Oiga, es arrepentimiento No infarto Relájese ¿Hay gente que piensa Que Jesús lo vio feo? Imagínense Tres negaciones No lo conozco Y cruza ¿No les ha pasado? Es que ese fulano Es que ese fulano No quien lo aguante Y pasa Fulanito Que bueno que viniste ¿Cómo te va? ¿No es en donde meterte? Bueno aquí es un poquito Peor que eso Que no lo conozco Que no sé quién es Canta el gallo Se le cae el mundo A Pedro Cruzó miradas La primera versión De la culpa Es que Jesús lo vio feo Y si le dijo con los ojos Llevas tres El domingo hablar ¿A poco no está terrible eso? Todos se tienen que haber arreglado Todos tienen que haberse alegrado De la resurrección Todos Nada más que Pedro Tenía un pequeño plus Resucitó Resucitó Ay güey ¿Dónde lo comó ahorita esto? Pues sí Cuando dices Ya no hay nada que hablar Ni nada que hablar Pero si el mortito Se te regresa La otra versión Es la más lógica Lo vio con amor Con amor Y logró algo Y logró algo que Judas No logró Que Pedro se arrepintiera En ese momento Tan traidor Era cualquiera De los dos Pero Pedro se arrepiente Toca, toca el corazón Sale a llorar Y queda en un proceso Impresionante De duelo De introspección Solo Dios sabe Que habrá vivido El Pedro esos días Ahora Tome en cuenta Que no era El siglo XXI Todas las noches Había una fogata Y todas las mañanas En el campo Cantaba un gallo Entonces para el Pedro Eso era un recordatorio Es más Si hubo gallicidios Era Pedro Montando a varios Ahí en esa época Porque no los podía Ni aguantar En fin Juan XVIII Les dije La segunda Abraza es Juan XXI Jesús se les aparece A la orilla del lago Hora de pesca Cuatro y media Cinco de la mañana Están aburridones Se van a pescar Es un déjà vu Se les aparece Tiene la reza A la derecha Y claro El puro El puro movimiento Eso ya lo habían vivido Nada más que ninguno Se atrevía Parece ser que Jesús En su aspecto Era reconocible Pero no tan reconocible Aparte siempre está el dato De que No puedes manejar En nuestro cerebrito Todavía no acomodamos El hecho de que Este muerte ahora Este vivo ¿Dónde lo pones? Entonces Están en esas Cuando dice Juan El más joven De los discípulos Es el Señor Hay dos versiones La espiritual Juan era el discípulo Amado Vio al Señor Lo reconoció Y dijo Es el Señor La versión Mando mal Es la que se supone Que Juan era el único Menor de 40 No tenía presbicia Y dijo Es el Señor Se lo pudo reconocer Sin problema Los demás Se quedaron pescando ¿Se acuerdan? Pero Pedro se lanzó el agua Llegó Y cuando llegó Acuérdense lo que encontraron Acuérdense lo que encontraron A Jesús A Pedro Y cuenta el pasaje Que en medio de ellos Unas brasas La segunda Y última vez Que aparece esa palabra Había un pescadito Camuflajeando el desayuno Pero Para los demás Era eso Para Pedro No Es más Calcúlenlo Jesús Tiene que haber dicho A ver Aquí estaba la brasa Pedrito estaba ahí Yo estaba acá Ok Ya lo tengo enfrente Un gallito Que cante por favor ahorita No le estaba cobrando nada No le debía tres Lo tenía que sanar Jesús No podía permitir Que el primer Papa De la iglesia Quedara con una herida Sin cerrar de ese tamaño No podía dejar Que eso pasara Es algo que poco a poco Vamos a ir Vamos haciendo En nuestra iglesia Inclusive hemos trabajado Mucho en la formación De la inteligencia espiritual De los seminaristas Toca trabajar también En su inteligencia emocional Ahora Para completar muchas cosas Y Cuando lo tiene enfrente Usted se acuerda Junto conmigo ¿Cuál fue la pregunta Que le hizo Jesús A Pedro Tres veces? ¿Cuál fue? Ok Fue me amas Pero si se acuerda Como va Jamás le dijo Pedro El narrador si dice Le preguntó a Simón Pedro Pero cuando lo confrontó No le dice Pedro Le dice Simón Pedro significa piedra Simón significa Caña quebradiza Simón Hijo de Jonás Me amas Más que estos Es la primera vez En todo el Nuevo Testamento Que Pedro hace algo Que nunca había hecho Piensa para responder Dice ¿Se acuerda de lo que dijo? Sí señor Te quiero Te quiero Bueno Cuida mis ovejas Cuídalas Te las encargo Simón Ahora delante Delante de los otros diez Imagínate los otros diez Me está diciendo Simón No me está diciendo Pedro El mismo Pedro Así como Pero señor No como que Simón Pedro Pedrito Peter ¿Te acuerdas de mí? Simón Simón Me amas Otra vez Pedro No llega Te quiero Cuida mis ovejas Como te estoy cuidando ahorita Sin juzgarte Sanándolas Esperándolas Acompañándolas Entendiéndolas Con misericordia Sé pastor Como yo lo soy De mis ovejas Y Jesús se baja Como Pedro no sube Jesús se baja A ver Simón Entonces ¿Me quieres? Tú lo sabes todo Tú lo sabes todo Seas laico Sastardote Religioso Religiosa Me toca decírtelo Cuando lleguemos con él Deja tu Pedrito afuera Con Pedro hablará de negocios Pero contigo Con tu Simón Hablar de amor De intimidad Él quiere estar con esa parte Que le escondemos a toda costa La que lo niega Le falla La que tiene pena Estar delante de él ¿Qué más? Él espera esa parte Y conversar con ella Como lo que es Su pastor Su amigo Por eso te puse a cantarla Entonces yo te pediría Que ahora que la vamos a cantar Todo lo que corresponde a títulos La titulitis pues El puesto Cantante del coro Ministro de la Eucaristía Déjamelo aquí a un ladito Dios quiere hablar Con tu Simón Ah Y de paso De paso sanar Es un buen momento para eso Gracias por ver el día No hay un ladito No hay un ladito No hay un ladito A la hora Que haces O